Hola, buenos días, gracias a todos por estar aquí. En primer lugar, quería empezar un poco por la presentación de por qué estamos aquí. Yo soy Wilhelm Lape... Alto, me presentas tú. Ya me he arrancado de muy rápido. Bueno, veis ya que Wilhelm es un profesional y ya se tira el rodo enseguida. Pero solo presentar a Wilhelm Lape y luego Lucas Cervera, que son, a través de la iniciativa o del proyecto iniciador, son una de las personas que más están apoyando en la creación de empresas en España. No solo desde el punto de vista... Esta tarde, a las 6 de la tarde, tenéis un encuentro iniciador que os invito a conocer la experiencia, pero no solo en los encuentros iniciador están trabajando, sino también acompañando en el proceso solitario de crear la empresa. Y hoy nos va a hablar de una metodología de hacer planes de empresa que es bastante interesante y en vez de llegar al banco o a cualquier sitio con un tocho de papeles, nos facilita el proceso bastante. Pues, muchas gracias. Gracias. Bueno, pues, gracias Juan. Pues, lo que os digo, iniciador. Básicamente somos una comunidad de emprendedores que nos organizamos a través de eventos que se realizan en distintos sitios de España, tenemos más de 45 ciudades creo que estamos ahora y que son eventos mensuales de poner en contacto a emprendedores con emprendedores. Entonces, a partir de ahí, claro, estamos viendo muchísimos proyectos y luego yo, por otro lado, tengo otro proyecto que es Emprelab, que también se trata de ayudar a emprendedores a través de organizaciones que trabajen con ellos. Y bueno, a partir un poco de todo eso, de hecho, utilizaré en la presentación alguno de estos ejemplos, pues, veamos a hablar un poco del plan de negocio. En primer lugar, ¿qué es? Yo creo que es simplemente una manera ordenada de explicar lo que va a ser tu negocio y de lo que vas a hacer. Simplemente eso. Yo creo que se da mucha importancia y hay un poco una discusión a veces de si los planes de negocio son necesarios o no son necesarios. Yo creo que en ese sentido de una guía, creo que sí que hay que hacerlo. Quizás no tengas que hacer, como decía Juan, un tocho de 200 páginas donde expliques todo, pero yo creo que son un muy buen método para reflexionar sobre tu proyecto. Tienes que seguir modelos, podéis encontrar todos los que queráis por internet. Hay un montón de ellos. Yo he utilizado un poco para estructurar la charla uno que tiene AGE Madrid, la Asociación de Jóvenes Empresarios de Madrid, pues, que tiene 11 o 12 puntos por los cuales vas pasando y, digamos, te vas haciendo preguntas sobre tu proyecto. Lo que os digo, como siempre dicen, el plan está para incumplirlo. Lógicamente, nada va a salir como estaba en el papel. El papel aguanta todo, lo que pongas ahí, pues, puedes poner lo que quieras, que luego la realidad te pondrá seguramente en otro lugar. Pero yo creo que sí es un buen ejercicio el hacerlo y ver cómo queda el proyecto, sobre todo porque te va levantando una serie de cosas que probablemente entusiasma por la idea, ahora que venimos un poco de hablar por la idea, no te hayas planteado en un principio. Entonces, yo sí os diría que hagáis el ejercicio y que, además, por ejemplo, de cara a ir a contarlo a alguien, por supuesto, de cara a ir a pedir una ayuda, de cara a ir a pedir dinero al banco, financiación y demás, os lo van a pedir. Y si vas a hablar con alguien y no has hecho ni tu propio plan de negocio, te va a mirar un poco como diciendo, bueno, tampoco lo tiene muy claro, si no ha sido capaz el de explicarlo, ¿cómo me lo va a explicar a mí? Lo que os digo, los modelos son fáciles de encontrar, hay un montón de ellos por internet, tenéis también para hacer el plan financiero bastante información y, bueno, lo que os digo, es bastante libre y se puede hacer de distintas maneras. En primer lugar, lo que preguntan todos estos planes es acerca de la idea. Habéis estado trabajando con el tema de las ideas, estamos un poco como con los planes de negocio. Aquí hay dos teorías, la idea es lo más importante del proyecto, la idea no vale para nada. Generalmente el emprendedor, y sobre todo cuanto más nuevo sea o sea su primer proyecto, más importancia le dará a la idea, porque al fin y al cabo es lo que le ha movido o esa chispa que se le ha encendido para empezar a hacer algo. El inversor o gente más experimentada os dirá que la idea no vale para nada, que lo que importa es la ejecución. Yo creo que es un equilibrio entre las dos cosas, es decir, la idea sí que tiene su importancia, pero una buena idea, por ejemplo, puede ser copiar algo que ya existe. Si veis, muchos de los proyectos exitosos en España no son más que copias de otros proyectos que existen fuera y que funcionan bien. Como ellos no dicen que son copias, sino que dicen que son localizar en un país cosas que funcionan en el otro y darle un poco la imprenta necesaria para que funcione en un país determinado. Eso os digo que si tenéis una idea, pues estupendo, pero que si no las tenéis, por ejemplo, pues hay buenas maneras que es buscar en ciertos mercados necesidades que vosotros mismos como consumidores veáis insatisfechas. Yo, por ejemplo, no tengo una gran facilidad para encontrar ideas de negocio, pero seguro que todos los días vienes aquí y dices, oye, pues el sistema de acreditación me ha parecido que funciona muy bien, pues igual se puede aplicar a otra serie de eventos o que funciona mal, igual podría mejorarlo. O sea, que tenemos para hacer ideas mil maneras. ¿Y qué dicen lo de la ejecución? Pues por supuesto que la ejecución es importante, es la clave del proyecto. Por eso te dicen que lo importante es la ejecución, no la idea. Pero no tenemos una definición clara de lo que es la ejecución. La ejecución va a ser todo lo que haces para al final convertir tu proyecto en un éxito. Y para eso lo más, otra de las cosas más importantes es el equipo. El equipo con el que formas la empresa, sobre todo el equipo inicial, es fundamental. Y es otra de las cosas que todos los ponentes que han venido de iniciador nos han remarcado siempre, que era muy importante el equipo que tienes. ¿Qué es lo que ocurre? Pues que en muchos casos el equipo, sobre todo el de fundación, es el que hay. Si encontráis, muchos proyectos se montan por dos compañeros de una escuela, que los dos son ingenieros, dos abogados que montan un despacho juntos, dos personas que hacen un máster y que deciden montar una empresa. Y probablemente esa no sea la mejor manera de encontrar un equipo. Por supuesto también el hacerlo con un amigo, con familiares y demás. Yo creo que eso, además el hacerlo con un amigo personal, está bien, pero puede tener sus problemas. Porque al final siempre hay muchas fricciones dentro de un proyecto, razonables y bien llevadas. Pero bueno, lo que yo os invito es a intentar hacer un equipo lo más compensado posible. Si aparece un equipo que son tres ingenieros, pues ese equipo tiene mucha menos capacidad que si tienes un financiero, un comercial y un ingeniero. Es importante que los equipos estén bastante equilibrados. Y eso es una cosa importante a plasmar en un plan de proyecto. ¿Quiénes sois? O sea, cuando hacéis el plan de negocio, una de las cosas que van a preguntar es ¿Quiénes sois? A nosotros nos han llegado para evaluar en foros proyectos donde a lo mejor era una... Pues pongamos algo que era de turismo. Y no te explicaban que una de las personas llevaba 10 años trabajando en el sector. Hombre, pues es fundamental. Si me vais a contar a cualquier inversor un proyecto que tiene que ver con turismo y una de las personas tiene experiencia en el sector, es fundamental plasmarlo. Sí que os invito a que utilicéis eventos como estos, por supuesto iniciador y cualquier otro tipo de reunión, de networking, para encontrar gente complementaria al equipo. No os limitéis solo a ese espacio más cercano con el que hay, digamos, la mayor facilidad para montar algo, sino tener en cuenta también que hay muchos foros donde se puede encontrar gente. Una vez tenéis la idea y tenéis el equipo, lo que tendréis que ver también es el producto o servicio que vendéis. Evidentemente eso es lo más claro y lo más importante de cara al consumidor, de cara a quien nos va a comprar. Para eso yo creo que es fundamental tener algo que sea claro y que sea bastante preciso lo que hacéis. Esas empresas, y Emprelab es una empresa que es de consultoría, eso cuando dices una consultoría es aquello de estamos preparados para satisfacer todas sus necesidades con nuestro gran equipo en cualquier circunstancia. Pero cuando cuentas eso a la gente dice, bueno, ¿y tú qué vendes? O sea, hay que tener una idea y cuanto más definida sea, más fácil va a ser que la gente os lo compre. Os digo, algo que sea bastante claro. Cuanto más foco tengáis en algo, mejor. Es lo que dicen, haz una sola cosa pero hazla muy bien. Y eso además transmitirlo de manera muy clara. Todos tenemos la tentación de decir que hacemos muchas cosas porque parece que de esa manera vas a ampliar el mercado y vas a tener más opciones. En muchos casos eso despista a la gente. Y si podéis, y en casi todos los casos se puede, ponerle un precio a ese producto cuando lo expliquéis. Vendo esto y lo vendo por tanto. A nosotros nos ha ocurrido con el tema de Emprelab que vendemos formación. Entonces yo he ido a reuniones en las que llegabas y decías, bueno, nosotros hacemos formación para emprendedores. ¿Vosotros qué queréis? Pues queremos formar a emprendedores. Vale, ¿y qué nos ofrecéis? Bueno, ¿pero vosotros qué necesidades tenéis? Y entramos en un bucle infinito de pregunta-respuesta que terminaba con, bueno, pues os paso una propuesta. Te paso una propuesta significaba perder una mañana haciendo una propuesta a medida para ese cliente. ¿Cómo lo solucionamos? Pues algo que es más o menos consultoría lo hemos convertido en un dosier con cursos. Con cursos de, tenemos este curso de creación de una empresa de 10 horas para dar en presencial por este precio. Este otro de 100 horas con sistema con online por este otro precio. Estoy convencido que nadie va a comprarnos un curso exactamente como lo tenemos definido en el dosier. Pero ayuda muchísimo que la gente cuando le pones un papel delante con lo que quiere dice, oye, pues este de herramientas web me interesaría, pero mejor en este formato que tenéis aquí de online, que ya veo que sale más o menos por este precio. Eso es definir algo muy claramente y que ayuda muchísimo a la parte de vender. Y por supuesto un producto o un servicio tenéis que buscar vosotros y explicar muy claramente qué es lo que soluciona. Qué problema soluciona. Si solucionáis un problema de alguien tenéis muchas más posibilidades de que os hagan caso. Si ese problema adicionalmente está generando un dolor al cliente, es decir, tiene un problema activo con eso, será también mucho más fácil transmitírselo. Si hacéis una cosa que es de mejora y que le vendría bien, pues seguramente le interese. Pero también seguramente pueda demorar durante mucho tiempo el haceros la compra. Con lo cual, intentar detectar dentro de la idea que tenéis dentro del producto, nichos de dolor, donde podáis solucionar algo que donde la gente ya tiene un problema. Os será más fácil explicarlo. Luego el tema de, por supuesto os preguntarán, modelo de negocio. Nosotros estamos bastante, la mayoría de proyectos que vemos tienen que ver con el sector internet o al menos utilizan internet como canal para hacer cosas. Aquí hay muchos modelos, pero bueno, alguno de ellos está basado, muchos de ellos están basados en publicidad. Si vais a hacer un modelo de negocio basado en publicidad, plasmar bastante claramente esos números en el plan de negocio. Cuánta gente necesitáis, cómo vais a vender esa publicidad, comparación con otras cosas que existen y ser realistas. Porque probablemente un blog que tiene mil visitas no pueda ser un proyecto que dé para más que tomarse un café a final de la tarde o a final de semana. Hay otros modelos también que a mí personalmente me gustan bastante, que son los freemium. Estos sistemas que primero es gratis y cuando quieres más servicios luego tienes que pagar. Y aquí lo importante es cuál es esa tasa de conversión. Esto tiene dos pasos. Primero tienes que conseguir que vengan los usuarios y después que un porcentaje de esos usuarios pague. Esos porcentajes muy habitualmente están por debajo del 10% y en muchos casos en el 3 o 5%. No hagáis en un plan que el 75% de los usuarios que han conocido vuestro producto lo van a comprar. Igual tenéis algo excepcional donde puede ocurrir, pero probablemente si eso no lo basas en nada, pensar que va a estar más cerca del 5% que del 75%. Y que eso además necesita un tiempo. Eso no va a ser una cosa que empieza a convertir en el primer día, porque pensar lo que hacéis vosotros como usuario. Yo cuando empiezo a usar Spotify o cuando empiezo a usar Flickr o cuando empiezo a usar servicios, primero los conozco. Paso bastante tiempo conociéndolos y usándolos. Y después llega un punto en el que quizás me haga falta algo más. Todo eso lleva un tiempo que también será muy importante que luego veremos Plasmace en el plan financiero. Por supuesto, todos estos productos tienen que ir a un mercado. Tenéis que estudiar, que es otra de las partes fundamentales, estudiar bien el mercado. Habitualmente, en proyectos de emprendedores, en proyectos de internet, no se hace un estudio de mercado al uso, como se hace en otro tipo de empresa. En todas las cosas, porque hacer un estudio de mercado es bastante complicado y bastante caro. Pero sí que podéis hacer un poco una aproximación viendo qué cosas hay parecidas. Ahí os podéis basar mucho en la competencia. Casi en cualquier cosa que montemos vamos a tener competencia de alguna manera. Pues esa competencia nos va a servir para ver un poco qué es lo que están haciendo y qué mercado tenemos. Por supuesto, esos mercados, plasmarlos en números y segmentarlos. Volvemos a lo mismo. No puedes ofrecer soluciones globales y donde todos tus clientes sean todos los habitantes del planeta. Puede ser. Pero de una manera realista, vuestro proyecto se va a dirigir. Viene un área geográfica si tiene que ver con algo más local o que tenga más presencia física. En internet, evidentemente, los límites son menores, pero lo que hagáis probablemente no va a interesar a todos los usuarios. Segmentar bien ese mercado, tanto en la fase de haber definido el producto, como en la hora de explicarlo. También para que sea un poco creíble y para que podáis tener un poco una idea de lo que va a ser. Y eso en números, a mí, por ejemplo, me gusta mucho cuando te explican un mercado en números. Me recuerdo un proyecto que nos vino que era un tema de Botani. Que Botani estuvo en el foro de Redepime del año pasado. Yo cuando nos llega el proyecto, pues no conoces cuánto es. Y tenía un número que era lo que se gastaba. Y no recuerdo la cifra o algo así. Cada alemán gasta 100 euros en temas de jardinería al año. Bueno, pues eso te da una idea de cuál es ese mercado, cuánto puedes vender. Y también ver un poco qué porcentaje de ese mercado eres tú capaz de comerte. Si vas a hacer una red social, pues probablemente no le vayas a quitar el 50% del mercado a Facebook. Pero si tienes una red profesional que va dirigida solo a dentistas, que hay tantos y puedes tener el 10% de ellos, pues tienes una idea de qué va el mercado. Utiliza esos números para cuando hagas tus planes más económicos, cuando multipliques por lo que vendes, a ver cómo sale. Y al final el mercado simplemente os va a dar una idea del producto que vendéis, cuántos vendéis y por cuánta gente. Son números bastante claros. Yo os digo, segmentar bastante. Bueno, hay que tener en cuenta también competidores y proveedores. En algunos mercados específicos podéis tener problema, si necesitáis de un producto previo, pues qué capacidad tienen los proveedores de servirlo. Por supuesto, con unido mercado y producto, y ocurre mucho en el sector de Internet, y nos ocurre mucho a los que tenemos un perfil más tecnológico, nos entusiasmamos con las nuevas tecnologías. Tener cierto cuidado con ese entusiasmo con las nuevas tecnologías. Yo en mi empresa anterior tenía que ver con lo de mundos virtuales, y sigue habiendo un producto de aulas 3D que yo creo que es rentable, pero recordar el hype que hubo con lo de Second Life, que en un momento dado yo pensé que entraba tarde, era una tecnología que yo creo que sigue siendo vigente, pero la realidad es que la gente no quiso utilizarla. Entonces, las nuevas tecnologías y cosas nuevas, tener cuidado y pensar qué necesidad estáis cubriendo. Si la gente realmente va a entender ese producto, va a tener la necesidad y os lo va a querer comprar. Y cualquier nueva tecnología, cualquier producto nuevo, y en tecnología ocurre un poco más, siempre genera una primera barrera, un poco de miedo al usuario, cuesta un poquito que entre. Hay unas curvas de adopción que están bastante definidas, es que primero lo prueba unos poquitos, luego están los early adopters, los que probamos cualquier cosa nueva que aparezca en el mercado, y luego hay un salto ahí, que unos proyectos pasan y otros no, que es cuando pasa la gran masa de gente. Seguramente vuestro negocio, o todos los negocios, tienen el dinero de verdad cuando pasa la gran masa de gente. Y eso también tiene una curva que tarda un tiempo, no es una cosa inmediata, lo que os digo, no siempre pasa de esos early adopters a la realidad. Yo soy iniciador, nos ocurre un poco, que tenemos que tener cuidado porque tú hablas con la gente iniciador, son todo emprendedores, son todo gente metida muy en internet, y les entusiasma todo lo que haces. Yo la tengo con mis amigos más normales el fin de semana, que les cuentas una cosa y te ponen cara rara. Probablemente ese que pone cara rara es vuestro cliente, tener en cuenta que lo que hagáis sirva también para el gran público. Y luego tener, bueno, pues en ciertos mercados también a lo mejor tenéis ciertos competidores ocultos, yo en el caso este de mundos virtuales no había una competencia real, pero la competencia era Skype, por ejemplo. Era una tecnología completamente distinta, pero ¿para qué valía mi producto? Para comunicar a gente y para hacer cosas en común. ¿Qué producto hay que haga lo mismo? Skype, en un plan normal, si tú miras tu mercado, tu producto y tal, dices, pues ¿qué otros mundos virtuales hay o qué otras empresas de mundos virtuales hay? Ninguna. Pero tu competidor puede estar donde menos lo esperas. Si haces algo de publicidad o de marketing, tu competidor puede ser un evento deportivo que patrocine la misma empresa y quieres que te patrocine a ti. Y eso muchas veces, si lo hacemos como muy estructurado, no nos aparecen. Pensemos a dónde va a llevar la gente el dinero. En el tema de marketing, pues evidentemente cualquier proyecto tiene que tener una parte de marketing, difusión y demás. Dependerá del alcance que tengáis, de a quién queráis llegar. Evidentemente en Internet hay posibilidades de hacer muchas cosas y hacerlas a un precio bastante razonable. No es una cosa de hacer campañas de televisión o de publicidad física que son mucho más caras. Dependerá del proyecto. Por ejemplo, otro día teníamos el iniciador al proyecto de Sindelantal, que es para llevar comida a domicilio. Y después de, bueno, ellos están muy atentos a Twitter, a las redes sociales, cada vez que alguien dice a las 2 de la tarde que tiene hambre, le dicen, oye, ¿por qué no pruebas Sindelantal para pedir tu comida? Pero también se está anunciando en televisión en el descanso de los partidos y les podéis ver en los autobuses. Porque van a un público muy general y ha llegado un momento en el que sí que tienen que gastar ese dinero. Por supuesto, contarlo en los planes financieros, pero todo esto de Internet, tampoco digáis, es gratuito, esto es viral y va a llegar a mucha gente. Lo de viral, sí, pues muchas cosas están bien, pero todo el mundo quiere llegar a una agencia y que te haga una campaña viral. Eso ocurre alguna vez, pero tiene además un coste bastante alto. Y este tema de costes en marketing tiene también que ver bastante con los proyectos que tienen que ver con captar usuarios. Al final hay unas cuentas, esto lo cuenta bastante Rodolfo Carpintier, que es que captar un usuario gratuito para algo viene a costar entre 2 y 10 euros aproximadamente. En casos exagerados, tipo los casinos o juego online, cuesta 50 euros, veis que es lo que os regalan. Si vuestro proyecto necesita tener un millón de usuarios para funcionar, no pongáis un plan de marketing que con 15.000 euros llegáis a un millón de usuarios. No es realista y no va a ser. Ya no es que no se lo vaya a creer un inversor, es que no va a ser así. Esto viene con, una vez has estudiado el mercado segmento y demás, ¿cuánta gente te queda? Pues piensa qué dinero necesitas para gastar. Lo que os digo, por supuesto utilizar redes sociales, todo lo que hay, pero eso tiene un coste. Viene un coste de que lo contrates a una agencia, viene un coste de personal que vas a tener atendiendo todo ese tipo de mensajes, community managers y demás. Os digo, utilizar internet, pero muchas veces encuentras, bueno, y esto no. Esto lo vamos a mover por Twitter en cuatro cosas y va a venir la gente sola. Pues no, eso no ocurre. Y una cosa fundamental en todo proyecto, que no está plasmado en ningún sitio claro del plan de negocio, o al menos yo no lo encuentro como tal, que es vender. Yo tengo la obsesión de vender. Un proyecto es un proyecto y es un negocio cuando se vende. Y todos los proyectos, todo vende algo, aunque sea gratuito, tú venderás que utilicen tu producto. Y como emprendedor es fundamental que el emprendedor que lo monta tenga claro que tiene que vender, que su objetivo es puramente la venta. Si pensáis todo esto, el producto a qué está enfocado, a ofrecer algo que se venda. El mercado qué es, a quién se lo voy a vender. Será fundamental la parte de fijación de precios y demás, cómo vamos a ajustar el precio para que lo sea vendible. Pero tener en cuenta siempre el tema de vender. Y lo que no sirve, cosa que escuchamos a veces, es aquello de el mercado no me entiende. Es que tengo un producto muy bueno y nadie me lo compra. Eso del mercado no me entiende estará bien como visionario, pero como emprendedor empresario tú necesitas que la gente compre las cosas. Con lo cual, si el mercado no te entiende es que algo has hecho mal en este papel porque no estás ofreciendo lo que la gente quiere. Tendrás, por supuesto, tiempo de rectificar. Pero tener siempre en cuenta ese objetivo, que todo el plan que hacemos no es para explicar nuestro proyecto y para que quede bonito en un papel. Es para que al final alguien saque dinero de su bolsillo para pagar lo que hacemos nosotros. La parte de venta tiene una parte dura, que es convencer a la gente, en muchos casos el portafrio y demás, pero tiene esa parte maravillosa de cuando alguien se gasta su dinero en lo que tú estás haciendo. Por supuesto, en el plan tenéis que considerar la parte económica. Probablemente necesitéis inversión. Ahí yo veo muchos proyectos que están obsesionados con el tema de inversión. Parece que algunos proyectos solo se montan para que sean invertidos. Y yo creo que cuando invierten en tu proyecto lo que tienes en ese momento es una gran responsabilidad de gente que te está apoyando, de gente que está metiendo su dinero en tu proyecto y entonces sí que tienes mucha prisa. Se ve algunos proyectos que parece que su objetivo es que inviertas en ellos y cuando invierten ya se quedan tranquilos. No, ahí empiezan las carreras. Ahí empieza cuando probablemente tengas que demostrar todo lo que has puesto en este papel en dos años y te van a estar preguntando todos los meses cómo va el proyecto, cómo va todo. O sea, la inversión es necesaria y luego, por supuesto, en otros proyectos pensar que una empresa de servicios muy probablemente no necesite inversión. Lo que necesita es que sean los propios clientes con el dinero que se gastan los que vayan invirtiendo en el crecimiento de la empresa. Consideradlo, pero no os obsesionéis. También existen, como sabéis, bastantes ayudas públicas para empezar el proyecto. Luego, es verdad que a lo mejor no cuadran todas esas supuestas ayudas que hay y tú no las encuentras. Considerad que existen y que muchas veces se tarda más en pedirlas y tardan más en dártelas de lo que tú esperabas y eso puedes tener un problema. Y sobre todo en la parte de economía yo diría que tengáis mucho cuidado y mucho realismo con la parte de los tiempos. Siempre se gasta más y se gasta antes y siempre se cobra menos y se cobra más tarde. Si tú haces un proyecto te dicen que te van a pagar a 90 días y aquello al final los 90 días nunca cuentan desde cuando piensas tú. Tardan 5 meses porque solo pagan los días 20 y solo aceptan las facturas los días 8. Eso puede ser crítico y esto tiene mucho que ver con mantener la caja y ese mantener la caja tiene que ver con la operativa del negocio pero yo creo que tiene que ver mucho con el planteamiento inicial que haces. ¿Cuándo voy a ingresar? ¿Cuánto voy a tardar en ingresar? ¿Qué gastos tengo? ¿Y qué cruces tengo? Porque es probable que un proyecto muera cuando simplemente te quedas sin caja. Igual va bien y esos números podían luego revertirse. Pero eso hay que tener cuidado y hay que planificarlo. Habitualmente somos muy optimistas cuando ponemos en un plan de negocio lo que vamos a cobrar y cuándo vamos a cobrar. Por supuesto tener en cuenta ciertos gastos ocultos. Hay emprendedores que dicen no, bueno, es que esto empieza sin coste porque los cuatro que lo montamos no vamos a cobrar y además empezamos en el piso de mi abuela que me lo deja y que es gratis. Pues eso es un plan de negocio y tiene que estar plasmado como cuánto cuesta ese alquiler, cuánto cuesta tu sueldo porque si no los números no te van a salir si no a las malas vas a conseguir pagarte un sueldo. Eso tiene que aparecer aunque luego realmente tú no vayas a coger ese dinero de la caja. Pero eso cuando hagáis el papelito cuando hagáis ese Excel tenerlo en cuenta que poner los sueldos de mercado porque eso significa si va a ser razonable o no lo que tenéis. Y luego una vez hacéis esto yo creo que voy acabando los proyectos a partir de cierto tiempo yo digo que que dan señales es decir, hay proyectos en los que ves que cuesta mucho sacarlo y otros proyectos tiran de ti. Si veis que un proyecto durante mucho tiempo aquello no funciona pues probablemente tengáis que cambiar lo que estáis vendiendo tengáis que darle un giro al proyecto o tengáis que cambiar de proyecto. Eso tampoco hay que obcecarse un poco con que el quinto año va a funcionar. Y una cosa que siempre comento que está fuera de de lo que es un poco el plan de negocio es que el emprendedor y nosotros lo que más vemos somos emprendedores tiene que hacer un plan de negocio un poco personal. Es decir, aparte de lo que hace para la empresa tú tienes que ver si tú mientras tanto puedes vivir o cómo vas a tener tus ingresos. Si yo ahora mismo monto un proyecto que me va a hacer perder dinero durante ocho años y el octavo año me va a dar dinero a mí personalmente no me sirve porque durante esos ocho años quiero comer. Entonces, no. Probablemente el proyecto sea bueno pero pensar si ese proyecto lo podéis asumir vosotros. Estamos viendo proyectos que igual no van mal pero con... Por ejemplo, hay bastante gente que a lo mejor monta un proyecto y se ha quedado en el paro y demás y aguanta dos años, dos años y medio y no porque a lo mejor el proyecto vaya mal igual va un poco lento y lo que ocurre es que se le acaba la gasolina al emprendedor se le acaba ese dinero que tiene. Entonces, también ser prudentes y por otro lado, además del plan de negocio que hagáis para la empresa hacer un plan de negocio un plan de ingresos o gastos de vuestra vida que va a ser importante. Y en el fondo, yo creo que lo que es un plan de negocio es simplemente un ejercicio de sentido común un ejercicio de realidad y de sentido común. Los emprendedores tenemos mucha pasión por lo que hacemos eso está muy bien pero no perdáis la pasión pero siempre mantener el rumbo y mantener ese sentido común para ver si va a ser rentable lo que hacéis. Muchas gracias. Hola, se me escucha, ¿no? Vale, pues yo vengo a desmontar un poco lo que ha contado Wilhelm voy a plantear otra serie de enfoques que se basan en modelos de negocio no planes de negocio y bueno, aunque tiene muchas razones lo que ha contado bueno, pues las metodologías y los movimientos que os voy a explicar que se llaman metodologías ágiles lo que intentan es evitar que os deis el tortazo que sean 8 de cada 10 emprendedores siendo buenos y bueno, básicamente pues que no incurráis en errores que son bastante típicos de... no sé cómo se sale si puedes poner escritorio bueno, entonces son metodologías pues eso, que intentan son bastante modernas y lo que intentan es que no caigáis en el típico rock sobre todo a nivel de desarrollo de producto que es creer que sabéis perfectamente lo que necesita la gente y creer que la solución que les vais a ofrecer van a estar haciendo cola para pagaros en cerraros un año a desarrollar el producto y salir dentro de un año con un producto que no quiere nadie que es lo que suele pasar de forma más habitual y esto pues se gira todo en torno a 4 libros que todos tienen más o menos menos de 2 años todo esto es muy reciente y que bueno el primero de ellos es de Lean Startup no sé cuántos ¿alguno ha oído hablar de Lean Startup? una persona bueno, dos vale, básicamente este hombre de Littris es un tío que se da cuenta se da cuenta porque monta una empresa y hace exactamente eso que estaba comentando ¿no? es decir, en vez de validar la idea y el problema que iba a resolver se pone a desarrollar levanta un mogollón de dinero se pula el mogollón de dinero salen y a nadie le interesa su producto ¿no? y entonces como conclusión pues la conclusión que se haga es que lo primero que hay que hacer es empezar a hablar de forma obsesiva con los que van a ser los usuarios de tu producto ¿no? entonces desarrolla una nueva metodología para cualquier persona que vaya a sacar un producto al mercado y en vez de ser en cascada que es lo que he comentado antes que es un error tipiquísimo ¿no? de bueno vamos a ver yo creo tengo una idea fenomenal lo que me apetece es ponerme a construir el producto por lo cual si hablo con la gente para tomar requisitos es a toda leche y casi para salir de ahí y ponerme un año a hacer el producto ¿no? y luego sacas el producto y nadie lo quiere ¿no? y esto ¿por qué? pues porque principalmente tú cuando haces eso lo que estás es construyendo tu modelo de negocio sobre un montón de hipótesis ¿no? es decir hipótesis de que la gente tiene el problema que le intenta resolver hipótesis de que está dispuesta a pagar un dinero por tu producto ¿no? para resolverle ese problema bueno pues si tienes todas esas hipótesis lo lógico es que al principio las identifiques intentes mitigarlas ¿no? mitigar los riesgos de que esas hipótesis no se cumplan y además estar súper abierto a cambiar el modelo de negocio si la información que vas recibiendo te indica que no vas por el buen camino ¿no? eso lo que dice es que el objetivo de una startup es no es financiero sino es obtener conocimiento validado es decir validar tu modelo de negocio hasta el punto en el cual ya encuentras que tienes un producto para el cual hay mercado y ya así empieza a gestionarse como una empresa normal ¿no? o sea es decir una startup no es una empresa en pequeñito no es un corte inglés que tú manejes con menos gente menos procesos menos volumen sino que los objetivos son totalmente distintos son ir validando sobre todo hablando con la gente con quien va a ser tu público objetivo ir validando la idea de negocio ¿no? todos los aspectos del modelo de negocio y para ello introduce un concepto que es chulísimo que es el producto mínimo viable ¿no? que es cuando antes hablaba del desarrollo típico de producto este de me imagino un producto enorme con todas las funcionalidades que pueda tener lo desarrollo durante un año y lo saco pues este hombre lo que dice es no esa no es la forma la forma es imaginarse ese tener la visión de ese producto completo pero imaginarse que es lo mínimo que puedo sacar de ese producto para ponerlo delante de gente y empezar a aprender ¿no? empezar a facturar un poquito y que eso me valide que la gente va a pagar o empezar a obtener información o empezar a entender cuánto me va a costar a traer usuarios que luego se conviertan en clientes y para ello introduce este concepto del producto mínimo viable que es bastante curioso porque muchas veces se puede sacar algo sin tener construido el producto ¿no? por ejemplo el producto mínimo viable de una cosa de un hardware o algo físico que vayas a desarrollar puede ser perfectamente una página web en la cual tú compras anuncios en Google AdWords llevas tráfico a la página y la página parece que vende que el producto está terminado ¿no? entonces la gente llega ahí y tienes que ir midiendo cuánta gente va a ver la página de precios y luego en la página de precios tú pones un botón que ponga comprar y mides cuánta gente está pulsando en comprar luego ya en comprar incluso como si iniciara un proceso de pago y luego le dices que no está listo el producto pero que te puede dejar tu correo o incluso quien va más allá y quien dice que hagas una pre-reserva y en caso de que haya siempre reserva se fabricará el producto y a ti te costará la mitad ¿no? bueno pues todo esto se hace sin ningún avance en la parte de ingeniería ¿no? es decir imagínate si no vendes ninguno así ¿para qué vas a hacer el producto? entonces realmente pues tiene tiene muchísimo sentido luego los ciclos estos digamos se empieza con el producto mínimo viable y se van incorporando las cosas que te van diciendo los clientes que necesitan más ¿no? es decir es como por ejemplo Excel pues yo no sacaría Excel con todas las funcionalidades que tiene ahora sacaría las tres más básicas las pondría en frente de gente les preguntaría si les gusta captaría muchísima información y sobre todo estaría dispuesto a cambiar mi modelo de negocio en función de lo que voy entendiendo que me dice la gente vale luego este sería otro libro que se llama el desarrollo de clientes que es este hombre que es un profesor de Stanford que dice si la mayor parte de las empresas se dan el tortazo porque no hay mercado para su producto ¿por qué se le presta tanta atención al desarrollo de producto y no al desarrollo de clientes? y lo que propone es una metodología que te permite ir validando que va a haber clientes que van a pagar por tu producto entonces precisamente se basa en eso es decir muy pocos productos que se lanzan al mercado fallan por no ser capaces de construir el producto sobre todo en tecnología y ya en internet ni os digo normalmente fallan porque se construye el producto y luego no hay mercado no hay gente que vaya a pagar por tu producto y eso es en la mayoría de las empresas que tienen un riesgo de mercado muy grande y el riesgo técnico es pequeño en el polo opuesto estarían las empresas que tienen un riesgo de desarrollo muy grande y riesgo de mercado muy pequeño como por ejemplo una medicina que curen una enfermedad grave pero la mayor parte de los proyectos se parecen más a los primeros que he dicho es decir que el riesgo es que cuando tengas el producto que seguro que se te retrasará y todo pero lo vas a poder construir lo sacas al mercado y no hay gente dispuesta a pagar por ello y este hombre es obsesivo con salir del edificio es decir el proceso que he descrito antes de me imagino lo que quiere la gente lo describo muy bien lo diseño lo construyo y tal y me quedo ahí la típica imagen de la informática a oscuras eso no puede ser o sea hay que salir del edificio y hablar con los que van a ser tus clientes desde el momento uno y eso además lo tienen que hacer los fundadores porque es lo que te va a dar información y esa información hemos dicho que es el objetivo de una startup sobre todo en la primera fase luego el de escribir una serie de fases de las cuales digamos en las más primeras pues son discovery y validation que es hay un punto muy importante en la vida de una empresa que es el momento en el que tú sabes que hay se llama ajuste producto mercado y es que dices coño tengo un producto hay mercado se está empezando a vender y además esto si le inyecto es cuestión de meterle más dinero y hacerlo crecer porque el modelo está funcionando en ese momento si que cambias a otro modo y entonces es el momento de ir a buscar inversión cuando puedes demostrar un poco de tracción y de clientes antes la verdad si podéis evitar distraeros con buscar inversión antes de tener el modelo de negocio definido ese product market fit y que la propuesta para los inversores sea oye que tengo la fórmula está funcionando y lo que necesito es gasolina para llegar ahí y además esa gasolina no me la voy a gastar en desarrollo de producto sino en captar clientes que es lo que quieren vale y también súper obsesivo con eso identificar las hipótesis en las que basas tu modelo de negocio y diseñar experimentos que luego lo veremos un poco más en detenimiento y encontrar ese modelo de ventas que ya es escalable y repetible es decir que ya todo lo que tuvieras que aprender lo has aprendido y ahora es cuestión de meter más comerciales o de desarrollar nuevos canales o nuevos partnerships o lo que sea porque ahí en ese momento si tienes la fórmula y luego el modelo de negocio ¿alguien conocía esto del business model canvas estos cuadritos? vale un poquito más de gente bueno esto es lo que últimamente se contrapone un poco al modelo de negocio pesado de 200 páginas es decir si hemos dicho que en esta primera etapa el objetivo de una startup es aprender pues la mejor herramienta no es un plan de negocio de 200 páginas que en el momento 0 más 1 se te ha quedado desactualizado y no vas a mantener seguro entonces lo que se plantea es construyado así que es mucho más ligerito y además mucho más visual mucho más fácil de mantener y además que te ayuda mucho más a entender las interrelaciones entre los componentes de tu negocio que como plantea este hombre que se llama Alex Ostenwalder pues dice lo que dice es que cualquier negocio se puede definir con estos nueve bloques es decir si tú me explicas quiénes son tus clientes potenciales cómo te vas a relacionar con ellos a través de qué canales vas a llegar a ellos cuál es tu proposición única de valor qué recursos vas a usar qué actividades vas a hacer qué partners vas a tener qué ingresos vas a tener y qué costes vas a tener con eso un negocio queda suficientemente definido y qué es lo bueno bueno pues que luego hubo quien seguía el tema del Lean Startup conoció esto y dijo pues si si yo tengo todo esto plasmado aquí de cada una de las cosas bueno esto ahí está muy bien dibujado generalmente lo que es es una pizarra o algo así y se trabaja con post-its entonces vas pegando post-its los mueves de un sitio a otro y es bastante visual y más entretenido que un plan de negocio 200 páginas os lo puedo asegurar y entonces detrás de cada una de esas cosas suele haber hipótesis es decir por ejemplo este es el de Nespresso entonces por ejemplo en Customer Segment pues tienen el público de las casas y el público de oficinas por cierto para llegar a este modelo de negocio tardaron 30 años porque llevan muchísimo tiempo intentándolo y cambiando se llama pivotar el modelo de negocio y hasta que no apareció George Clooney pues no triunfó pero vamos eso es bastante reciente luego por ejemplo el Customer Relationship es la relación ellos la articulan a través de un club del club Nespresso entonces tiene una tarjetita y eso detrás tiene otras hipótesis como que a la gente le va a interesar formar parte de un club más que además es de café bueno pues parece que ha funcionado entonces pues esto es una buena herramienta para identificar riesgos hipótesis sobre las que construye ese modelo de negocio que luego veremos que lo que lo que el siguiente libro habla es de hacer experimentos para validar eso ¿no? y por último Running Link que es un tío que mete todo asmauría que mete todo esto de lo que os he hablado en una licuadora y hace un gazpacho de todos estos conceptos ¿no? de bootstrapping que es poner en marcha el negocio solo con los medios que tienes en vez de obsesionarse con buscar inversión o con el dinero que te va generando los clientes ¿no? de Lean Startup Customer Development pues hace todo esto y hace una metodología súper concreta ¿no? que la verdad es que a los que estéis montando una empresa os la recomiendo porque es como paso a paso que hacer para no meter la pata ¿no? y entonces lo que dice es que directamente él ya asume que el plan con el que comiences o sea el plan cuando hablaba Wilhelm del plan de negocio ese plan de negocio es momento cero él ya dice que no va a funcionar entonces asume que no va a funcionar y estate con las orejas así escuchando a los clientes porque lo vas a tener que ir cambiando eso se llama pivotar ¿no? en estos temas lo vas a tener que ir cambiando y además tu actitud tiene que ser abierta al cambio porque en cuanto salgas a hablar salgas del edificio y hables con tus clientes potenciales vas a ir aprendiendo y vas a a lo mejor decir oye pues mira el problema que inicial que les quería solucionar pues parece que tampoco es tan doloroso pero he hablado con 15 tíos que me han dicho que otra cosa si les duele y si estarían dispuestos pivote ¿no? es decir cambia ese componente del modelo de negocio y generalmente pues se pueden hacer dos o tres pivotes si necesitas más cambios seguramente es que falla algo por ahí muy gordo entonces a lo mejor dedícate una de las cosas buenas que tienen todas estas metodologías es que te la puedes pegar igual o sea lo que pasa es que te vas a dar cuenta antes cuando has gastado menos tiempo y menos dinero ¿no? de hecho dicen que date el fail fast fail cheap date el tortazo rápidamente y barato ¿no? es decir habiéndote gastado cuanto menos dinero mejor luego vale las hipótesis además hay que plantearlas en en términos muy concretos es decir no puedes decir por ejemplo el autor de este libro dice tiene muchos lectores en el blog y todo eso y entonces va a sacar un producto y tú no puedes plantear una hipótesis que es voy a dar a conocer voy a dar mi estrategia de promoción se va a basar en mi credibilidad personal ¿no? eso es muy vago lo que tienes que decir es voy a publicar un post en mi blog y eso me va a llevar a 100 registros en mi página web ¿no? entonces en esos términos son falsables los experimentos tú puedes hacer puedes publicar el post y ver si han llegado 100 o no porque como sean 10 te vas a tener que replantear esa hipótesis de que tu credibilidad personal o tu blog como plataforma te van a permitir hacer toda la promoción del producto y tendrás que buscarte otras formas entonces y además esa es muy estela muchísimos proyectos se dan el tortazo porque no son capaces de llegar a un coste eficiente al número suficiente de gente ¿no? a llegar a conocer su producto y luego básicamente pues eso hay dos hitos muy importantes uno es saber que el problema que estás intentando resolver esto se sabe hablando con clientes potenciales pero saber que merece la pena ser resuelto porque a la gente le duele porque la gente lo percibe porque está usando otras herramientas para solucionarlo y son un tostón entonces eso son las características que hacen que un problema sea chulo para poner en marcha un proyecto que lo mejore ¿no? luego que tu solución que lo que se te ha ocurrido lo resuelve ¿no? porque también puede ser que el problema sea dolorosísimo pero se te ha ocurrido una castaña que no resuelve bien el problema ¿no? luego que el producto que estás construyendo a través de estos ciclos iterativos ¿no? partiendo del producto mínimo viable que vas mejorando que ese ese sería el segundo hito que es el producto mercado que ese producto tiene un mercado por el cual hay gente pagando ¿no? y que he encontrado y articulado un modelo de negocio alrededor de todo esto que me va a permitir ganar dinero bueno pues con esta empresa con este producto ¿no? y básicamente eso es todo no sé si tenéis alguna alguna pregunta ¿Iván? bueno pues sí falsable sí falsable se emplea un poco en el gracias en el método científico porque todo esto se basa también mucho en medir obsesivamente ¿no? y falsable es simplemente cuando tú algo lo planteas de forma que después de un experimento puedas decir si se ha cumplido o no se ha cumplido ¿no? de forma clara sí, sí vale ¿qué importancia tiene al principio cuando estás empezando la sostenibilidad de negocio desde el punto de vista de buscar un producto un servicio en el principio y en el que tiene el servicio bueno sí, decía ¿qué importancia le dais a la sostenibilidad en el tiempo de la empresa no tanto del proyecto a lo mejor de un producto o un servicio sino el ver que a partir de ese proyecto y de ese servicio la empresa va a tener la sostenibilidad en el tiempo yo creo la sostenibilidad o sea hay empresas que que no te permiten digamos financiarte con los ingresos de los clientes porque necesitan que crezcas muy rápidamente bien porque entra competencia o bien porque hay un momento de mercado que lo que tiene sentido es gastarse y no buscar la rentabilidad y tampoco a lo mejor muchos ingresos sino el crecimiento en usuarios pero desde luego si tu negocio no puedes plantear en términos que tú lo puedas llevar a ser sostenible financieramente es lo mejor que te puede pasar sobre todo de cara a buscar inversión pues imagínate tú la diferencia entre buscar inversión cuando mes a mes tú vas generando dinero como para tener la máquina rodando o buscar inversión cuando ves que en tres meses se me acaba el dinero y no puedo pagar y tengo que cerrar entonces yo en la medida de lo posible la sostenibilidad es fenomenal lo que pasa es que a veces es difícil de compatibilizar con un negocio que exija para no perder la oportunidad de mercado que exija prestar atención más que a llevarla a la sostenibilidad a hacerlo crecer por ejemplo un ejemplo sería Twenty Twenty pues no lo ha hecho muy bien y no ha intentado ser un negocio sostenible desde el principio pero otros muchos sí se pueden plantear así es que además con el tema de la inversión hay una cosa que nos olvidamos que ese dinero no te lo han dado te lo han prestado cuando a ti te han dado un millón de euros el primer millón que ganes es para devolverlo si tú vas haciendo las cosas poco a poco ese dinero sí que es caja real la inversión es un poco un dinero que está ahí pero muy temporalmente que es que parece que te han dado un millón de euros te lo han dejado y lo vas a tener que devolver con creces además yo prefiero esos modelos yo prefiero una empresa que dé dinero desde el primer día la verdad primero porque te hace constatar mucho mejor lo que está pasando con el cliente día a día que al final es la mejor piedra de toque sí ahí sí hola qué tal buenos días gracias por la presentación una pregunta vosotros qué valor le dais a la patente a la hora de de tú tener un producto y decir si pierdes tiempo energía dinero etcétera en registrar ese producto y patentarlo para protegerte de alguna manera la competencia cómo valoráis vosotros ese tema es un tema difícil ¿no? yo creo personalmente creo que la gente se obsesiona demasiado con con patentarlo primero de todo y a veces ves gente que está intentando patentar cosas entonces en la línea de lo que os he hablado yo antes de hacer un esfuerzo grande de patentar algo también es difícil porque para validar tu modelo de negocio seguramente tengas que explicar algunos aspectos que están mejor sujetos si tienes la patente ¿no? pero yo creo que hay muchísimas cosas que hacer antes de meterte en el tostón de una patente en en todas esas complicaciones sobre todo digamos de cara a validar primero definir el producto que tienes y luego sobre todo que una patente de patente a producto y gente pagando hay un tramo o tela ¿no? entonces parte parte de todo eso de los componentes del modelo de negocio o sea lo primero que haría yo sería hacer un business model canvas ver las hipótesis más grandes que hay y muchas de ellas no requerirán ni te van a requerir que tener patentado todo porque no tendrán que ver con la tecnología que hay detrás sino tendrán que ver con la aportación de valor sal a hablar con gente con los que vayan a ser el público final del público objetivo del producto que tienes en mente e intenta validarlo cuanto antes o sea además yo creo que es una cosa yo creo que es una cosa que en los proyectos de Estados Unidos le dan más importancia que en Europa más habitual en proyectos estadounidenses encontrarse que han hecho muchas patentes yo diría lo mismo se vende porque el problema a lo mejor no es que te lo copien es que igual no se vende es más barato también parece ser pero imagino que a la hora de búsqueda de inversión da cierta garantía tampoco sé de qué manera se puede esquivar una patente y hacer algo parecido que también hay maneras muchísimas gracias bueno pues nos quedan tres minutos si no tenemos más preguntas muchas gracias nada seguiremos por aquí esta tarde a las seis tenemos iniciador y por supuesto cualquiera de los eventos que hacemos de iniciador que tendréis en Madrid y en cualquiera de las ciudades donde viváis habrá uno cercano estáis invitados a venir y nos encantará contar con vuestra participación de hecho los que estéis montando una empresa lo primero que os recomiendo de verdad es que empecéis a hablar con otros emprendedores y a moveros un poco por los foros donde van otros emprendedores porque de las cosas más estimulantes que hay es conocer a otra gente que está tan zumbada como tú y que de verdad que viene muy bien como estimuló y además nos tomamos cervecitas después de la charla o sea que es fenomenal muy bien pues nada muchas gracias gracias pues muchas gracias